Les presumo mis nuevas adquisiciones. Este disco lo compré pensando de Moon River, que es una canción como de los 60, algo así. A ver si es cierto que es la canción, la canción que a mí me gusta. Y este de Mangione, de Chuck Mangione. No sé si me va a gustar porque no creo que he escuchado estas canciones. Nunca, pero me encanta Chuck Mangione, me encanta su música. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cuál ponemos primero? ¿La de Chuck Mangione, la de Moon River o Tchaikovsky? Tchaikovsky ya sé que sí me gusta. Lo que no sé es si van a funcionar o si están rayados los discos. Vamos a probarlos. Primero que nada, hay que quitar el disco anterior. Que tenía, que estaba tocando, de Ray Conniff. Y bueno, veo que el disco pues sí está bastante rayadito. Pero, pues a cruzar los deditos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.